Como ustedes se podrán haber dado cuenta, ya saludándolos a todos con el buenos días, y aquellos que en este momento, en especial los que nos ven en diferido, vamos a tener en cuenta que ya vamos a mirar lo que es la NTC 4116. Entonces, la 4116 es la biblioteca, es la norma que nos va a establecer lo que es la parte de trabajo para la generación de trabajo. La guía técnica para la metodología para la descripción de las tareas críticas. Entonces, aquí nosotros de esta manera lo hacemos, con el fin de que quede una vez registrado. Entonces, ese es el punto en este sentido. Voy a cerrar otra vez y voy a tratar de que abra correctamente. Eso lo vamos a hacer. Bueno, aquí pues para... Listo, vamos a cerrar. Voy a tratar de cerrar esto, a ver si podemos hacerlo. Igual pues, este tipo de documento, pues hay que tener en cuenta que estas son fallas que nos pueden suceder. De todas maneras, pues bueno, ya miraremos la forma de tener ya nuestro plan B. Bueno, es algo que vamos a tener, pues mientras si no abre aquí. Entonces, aquí ya continuamos. Listo. Y esta norma es para la metodología para el análisis de las tareas. Entonces, en este caso, pues nuestra norma ya tiene un poco más de 20 años. Entonces, sí, no, 30, un poco, ya va a cumplir 30 años, ¿no? Un poco, 20, ¿qué? 25 años. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a... Estábamos viendo pues el día de ayer, pues lo que era relacionado ya a lo que es la norma. Permítame, yo de una vez les ubico pues esta parte. Y una de las cosas que nosotros pues vamos a empezar a analizar dentro de todo este... Dentro de todo el aspecto y que estábamos viendo el día de ayer y que era pues lo más importante en relación a lo que tiene que ver con los requisitos es lo siguiente. Resulta y pasa que pues nosotros seleccionamos lo que son las tareas y como tal vamos a seleccionar pues las tareas y de esta manera lo que nosotros vamos a pretender en este caso es que las tareas que se determinen como críticas puedan ser analizadas. Y esto pues en la medida que uno también tiene que analizarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista también del trabajador y desde el mismo punto de vista a nivel pues económico que también entra a jugar para lo que son las empresas. Ahora, la idea en ese sentido es que nosotros podamos a través de lo que son los procedimientos podamos de una vez dividir pues la tarea y que cada uno de esos pasos pues nos permitan a nosotros llegar a poder describir lo que es la tarea y de qué manera pues nosotros la vamos a realizar. Y en ese sentido pues ya empezamos a identificar lo que son las pérdidas tanto las condiciones que pueden generar un posible un accidente laboral potencial o en su defecto también lo que son pérdidas pues a lo que es el tema de propiedad planta o equipo. Esto es lo que uno tiene que esperar y a partir de allí tomar lo que son las soluciones pues las soluciones a esas exposiciones a pérdidas para finalmente pues establecer lo que son un procedimiento en el cual pues establezcan las soluciones y que va a ser muy relevante la participación de los trabajadores en ello. En especial pues las personas que están allí durante la jornada laboral quienes son los que van a tener que aplicarlo. En esto pues es necesario tener pues el carácter suficiente para poder plantear ya lo que son estos procedimientos y de esta manera poder entonces llevar a cabo lo que es la parte de lo que son el diseño de dicha parte. Entonces ese es el objetivo y digamos lo que de esa manera es como nosotros podemos llegar a establecer que es lo que nosotros pues necesitamos en ese sentido. Ahora bueno me perdonan si de pronto estoy un poquito disperso y cuando se genera lo que es el tema de procedimientos uno lo que tiene que tener en cuenta en estos casos es que la participación sea 100% del trabajador. Aquí uno debería pues tratar de llevar a la inducir también al trabajador para que genere su propio procedimiento totalmente dirigido porque cuál es uno de los errores que sucede con esto y por qué no termina aplicándose. Porque desafortunadamente una de las malas prácticas que se tienen al respecto es dejar al trabajador que lo realice y uno tiene que tener en cuenta que tiene que estar muy asesorado o sea muy puntual frente a lo que es esta tarea. Pero que nos den la información sin embargo nosotros tenemos que revisarlo y ahí y con la información pues de todo lo que es la parte de las funciones o sea el manual de funciones del cargo con lo que son los otros procedimientos que existiesen y adicional pues los procesos. También poder consolidar esa información de tal manera que posteriormente dentro de una evaluación de desempeño se pueda tener los criterios suficientes para evaluar a dicho trabajo que desempeñe ese cargo. Y esto se hace muy necesario porque muchas veces la debilidad que tienen las empresas es esa. Es que no tienen la forma de evaluar a sus trabajadores de forma coherente, de forma objetiva y generalmente lo que va a reinar en las organizaciones muchas veces es también pues un tema de percepciones que muchas veces pues se equivoca, puede resultar pues equivocada y en ese sentido pues va a ser importante que nosotros lo podamos hacer de esa parte. Ahora aquí una de las cosas que uno debe tener en cuenta es lo siguiente, entonces permítanme un segundito, ya continuando, entonces les estaba comentando en relación ya a lo que era pues la parte técnica, permítanme un segundito, les estaba compartiendo que dentro de lo que uno pues puede obtener en herramientas y digamos lo que de esta manera una herramienta pues muy objetiva para poder en ese sentido llegar a obtener pues este, para poder evaluar a los trabajadores pues se vuelve este tipo de herramientas y en especial lo que es la parte operativa. Muchas veces dentro de lo que uno ve en los procesos para evaluar el desempeño se basa mucho en aspectos muy generales, ¿no? Entonces, pues claro, hay aspectos que uno pues tiene que evaluar como en un caso dado lo que es la parte de la comunicación asertiva, lo que es las habilidades pues comunicativas, lo que es pues en general la parte de las habilidades blandas, aquí hay un tema de desempeño que uno tendría que evaluar de acuerdo no solamente a las funciones sino que también a lo que es la criticidad de las tareas. Inclusive una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que cuando uno va a evaluar objetivamente pues a un trabajador tiene que también tener en cuenta si uno le ha dado todos los recursos a ese trabajador y de forma pues también pertinente. Porque miren, no solamente, no solamente se va a tratar de hablar pues en general de lo que tiene que tener en cuenta pues en ese caso en relación a lo que es la parte de un, como tal de un trabajador en ese sentido, sino que también vamos a hacerlo teniendo en cuenta lo que uno pues puede observar de lo que es el desempeño de la tarea. Miren, aquí una de las cosas que uno empieza a evaluar y aquí hay casos que pues les puedo comentar, yo recuerdo hace mucho tiempo digamos, era como el año 2006, creo que era 2006, 2007, imagínense hace cuanto. Y yo recuerdo que en una organización pues de vieja data, iban a evaluar a los trabajadores y también pues lo que era evaluar los mismos trabajadores a sus jefes, o sea la evaluación de desempeño y también pues también iba a ir pues no solamente de forma horizontal sino que, perdón, de forma hacia la parte inferior, o sea de arriba hacia abajo, sino que también hacia la parte inferior, perdón, de abajo hacia arriba, es decir, los trabajadores que hacían evaluar a sus jefes. Y yo recuerdo que pues en esa época pues uno de los jefes que había pues recochado tenía mucha confianza con uno de los subalternos que pues en ese caso era el mensajero. Y pues tenía mucha confianza y todo era pues el tema a veces de, digamos de ahí de chanzas, de chistes, inclusive también de lo que era pues a veces de juegos bruscos. Y una de las cosas que a mí siempre me marcó y que pues en su momento fue muy risible pero que hoy en día me marca mucho y es el hecho de que en un momento dado pues en un momento de chanzas y esto le dijo el trabajador en forma de chiste de que bueno o me trata bien hoy o lo calificó mal y para mí el lenguaje normal que hizo pues el jefe en ese caso que tenía realmente lo que pude observar es también como esa sorpresa de ver cómo podría estar también, o sea, cómo se encontraban también, digamoslo de esa manera nerviosos frente a una evaluación, o sea una evaluación de desempeño. Y claro, generalmente todo un proceso de evaluación siempre va a generar pues cierto nerviosismo, ya o sea pues el tema de un examen académico o lo que es el tema de presentación de evidencias porque pues ese es un tema de que bueno, será que me quedo bien, me quedo mal, que hay que corregir. Y a nivel laboral pues cuando es el tema del desempeño pues también uno genera cierto nerviosismo, pero generalmente yo soy de los amigos de pensar que uno generalmente sí debería tener mucha confianza frente a ellos, es decir, frente al hecho de que si yo he cumplido, ¿por qué me habrían de calificar mal? y esa confianza solo se puede lograr en los trabajadores cuando se le entregan los recursos necesarios, cuando se le da toda la información necesaria. Miren que a veces, a veces uno y creo que de pronto si esto no lo he tratado, si se los comento, las personas no están buscando muchas veces más salario, pues, o sea, en términos generales, claro, o sea, todos vamos a quererme ganar mucho más, pero cuando uno va a la, digamos, a un estudio de fondo, eso es como la punta del iceberg de las necesidades laborales de un trabajador. Y cuáles son esas necesidades que están como debajo del agua en ese iceberg que yo les digo y esta muchas veces es eso, pues, como les he dicho el tema del buen trato, dos, tener toda la información disponible, tres, tener las herramientas adecuadas y cuatro, tener todos los recursos a su disposición para hacer su tarea. Y muchas veces uno puede ver eso, o sea, las personas no están necesitando que les pongan, pues, artículos de lujo y demás, pero que tengan alrededor todas las herramientas para poder, pues, trabajar. Y eso también cuando uno lo deja documentado desde el punto de vista empresario, que le da los recursos, que le da, pues, todo, que crea condiciones claras de trabajo, hace buenos procesos de inducción, lo que va a suceder consecutivamente es que el trabajador siempre va a saber qué hacer. Y adicional, cuando se presenta, pues, ciertas tareas, va a poder tener la información necesaria para saber qué hacer en esos momentos de cuello de botella. Y adicional, lo que uno, pues, no es que no hayan preguntas, sino que lo que se genera nada más son, de pronto, aclaraciones, que de pronto haya qué hacer, de todo lo que es la parte de seguimiento. Y eso es lo que uno tiene que generar a partir de esta parte. Yo, dentro del análisis que he podido ver dentro de este tipo de documento, lo que uno observa puntualmente es que los requisitos que nos van a pedir a nivel de esta norma técnica, nosotros deberíamos tenerlo, pues, obviamente no todo, porque, pues, no se trata de poner todo como una tarea crítica y demás, pero sí deberíamos tenerlo muy en cuenta cuando nosotros, pues, planteamos lo que son los perfiles del cargo y en sí también los procedimientos. ¿Y es por qué? Porque finalmente vamos a tener pérdidas en todos los cargos. Es decir, si usted mira en cualquier cargo, ¿cuáles son las posiciones de pérdidas que hay? En tiempo, en recursos, en reprocesos. Y eso es lo que uno debería analizar. Generalmente, pues, uno lo analiza aquí porque puede estar uno exponiéndose a lo que son los peligros relacionados a lo que es la parte, pues, de peligros físicos, biológicos, biomecánicos, lo que es el tema de fenómenos naturales. Pero también se puede analizar y hacer ese comparativo, pues, digamos lo que de una forma, pues, obviamente más general, no tan específica como se hace eso en procesos operativos. Pero sí, a nivel administrativo, uno puede empezar a hacer el análisis para evitar todo lo que son esos, controlar, perdón, lo que son los factores de riesgo a nivel psicosocial. Y eso es algo relevante que nosotros deberíamos tener en esta parte. Porque, miren, si ustedes analizan y esto es algo que uno tiene que mirar, nosotros sí, si tenemos en cuenta estos requisitos, pero no para aplicarlos totalmente, pero para, por ejemplo, un cargo de recepcionista, asistente, secretario, pues, o inclusive hasta de gerente, porque ahí también hay que tenerlo muy en cuenta, porque así como hay gerentes muy eficientes que funcionan, pues, también uno nota a esos gerentes que uno dice, bueno, aquí falta hacer una cosa, falta hacer otra. Y dependiendo también de las características de la organización y también, pues, de los procesos. ¿Por qué? Porque generalmente lo que uno empieza muchas veces a tratar a partir de lo que es la parte del talento humano es el hecho de poder establecer que las tareas que se tienen, de qué manera tú las puedes hacer, pues, óptimamente. Porque llega un momento dado en donde el factor en donde nosotros tenemos que llegar a trabajar es en el factor de tiempo. O sea, en últimas, en últimas, cuando uno analiza esto, uno tiene que llegar a que nosotros tengamos que lidiar es con el factor tiempo, es decir, de qué manera yo puedo hacer esa tarea correctamente, de forma segura y en el menor tiempo posible, posible, ¿no? Porque eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto es el comienzo para ello. Por eso es que uno tiene que analizar esto y por eso cuando uno puede llegar a mirar las aplicaciones que esto puede tener dentro de diferentes tareas. Ahora, esto es algo que se puede llevar, pues, muchísimo tiempo o puede llevarse, pues, menos tiempo en la medida de que haya, pues, factores en los cuales, pues, la gerente, la alta dirección entienda la importancia de esto, que nosotros también lo podamos ofrecer teniendo en cuenta, pues, unas bases de, unas bases sólidas, pues, por el estudio de lo que yo les he estado hablando en relación a los sistemas de gestión de calidad, que, pues, usted tenga toda la información y que haga un estudio un poco, un análisis un poco más profundo y a partir de ahí usted empiece a trabajar es en ello. Pero, pero claro, o sea, para llegar a este punto y ese es el énfasis que yo les hago tenemos que, tenemos que haber tenido todo el trabajo de calidad muy bien hecho y aterrizado a lo que es la realidad y tener muy claros los requisitos técnicos, legales y técnicos, legales y normativos que nos aplica. Entonces, esa, esa se vuelve nuestra, nuestro punto como tal. Y dentro de lo que, pues, siempre, siempre uno analiza es que, miren, miren que uno no lo puede analizar. O sea, aquí lo que yo quiero decirles es que, bueno, si la, si la tarea no se ejecuta correctamente pues puedo coleccionar pérdidas graves y miren que, y miren que aquí nos habla, nos habla sobre esto. O sea, que, que cuál es la pérdida de tiempo que uno puede generar, ¿no? Entonces, esto uno lo puede analizar en general, en cualquier tipo de cargo y a nivel operativo cuando nosotros estamos allí basándonos en seguridad y salud, pues, va a ser un accidente grave o un accidente mortal. Y miren que analiza también lo que son los, lo que es el tema de, de, de también lo que son las pérdidas. Que si existe la posibilidad que haya afectación, pues, a otras personas y lo hemos visto con el tema de que, pues, las partes interesadas pertinentes como el tema de vecinos y demás. Y finalmente, pues, si puede llegar a, que puede, pues, ocurrir una pérdida de, de, de lo que es el tema de, de tarea como tal. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener, esto es lo que uno tiene que tener, pues, muy presente, pues, al respecto. Entonces, hacia eso es lo que, lo que nosotros vamos. Y en ese sentido, una de las cosas que uno, pues, empieza a analizar en este, en este documento es que los pasos para, para determinar, pues, esa tarea va a ir, va a ir escalonados, seleccionando tareas. Ahora, ¿de qué manera nosotros vamos a seleccionar tareas si no tenemos los procedimientos claros y si no tenemos toda la información? Por ende, lo que yo les decía ayer, tenga primero toda la información y ahí sí, entonces, desde calidad para poder, entonces, hacer esto. Miren que, eh, uno, una de las cosas que tiene, permítame que está, está, esto es donde debe bloquearse. Eh, que debe tener en cuenta es eso, precisamente. Espérate, ¿por qué es que, por qué se me quiere, es que se me quiere bloquear? O sea, realmente, eso, eso no funciona. Entonces, vamos a seguir acá, y listo. Entonces, bien, eso, entonces, y con el fin de, pues, establecer lo que son los procedimientos. La criticidad de la tarea, si ustedes se dan cuenta, miren, miren el análisis que aquí lo tenemos y por eso es que también es bueno que ustedes lo pongan también, no solamente desde la parte operativa, sino también desde la parte, eh, eh, de, de análisis, pues, también administrativa. Claro, es que el orden que viene es que este análisis de tareas tiene que hacerse desde las, eh, teniendo en cuenta, pues, toda la identificación de peligros, la, lo que son la aceptabilidad, pues, del riesgo, y a partir de allí, pues, usted, entonces, ya plantea, pues, unas medidas. Y tiene que seguir usted subiendo. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, una de las cosas es que cuando uno habla de la parte operativa, pues, los riesgos son, es lo que decíamos, como los físicos, los, lo que es el tema biológico, los, eh, los químicos y, 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 pues, o biomecánicos. O sea, muy, digamos, lo que se puede empalpar. Pero cuando empieza, cuando empieza usted a subir, digamos, lo que es la parte administrativa, lo que es el tema a nivel gerencial, de, de tomar decisiones y demás, acá hay un factor muy importante que uno tiene que tener, que tener, pues, muy en cuenta. Y es que, efectivamente, cuando nosotros hablamos de lo que, de lo que es la parte, eh, a nivel operacional, va a ser siempre importante, eh, 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 perdón, a nivel administrativo, pues, mirar que los factores psicosociales son los que más nos van a afectar. Entonces, eh, ahí es en donde, ahí es en donde, pues, va, vamos a tener, pues, problemas como, eh, pues, eh, vamos a hacer más después, o sea, al tema de orden, eh, a nivel de peligros psicosociales, como lo que es el tema de estrés, órdenes contradictorias, lo que es la parte de, eh, eh, lo que es, pues, las cargas laborales y demás. Y todo eso es lo que, pues, genera, lo, eh, eh, la parte de pérdidas, ya sea, pues, en dinero o, pues, en tiempo, ¿no? Y eso, eh, y que, pues, puede llevar también a, a, al tema, pues, de, 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 de afectar, pues, las finanzas a nivel organizacional, pues, porque digamos que a nivel operativo tú sabes cuál es, qué es lo que tiene que hacer el producto, cuáles son las características y, 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 y ahí hay muchísimos controles. Entonces, entonces, pero a nivel administrativo esto se vuelve un poquito más complejo porque cuando nosotros analizamos estos factores psicosociales, eh, uno tiene que, uno tiene que amarrarlo generalmente es al, al nivel de estrés, es decir, a la, a la, a la falta o a la, eh, suficiencia de información y de recursos que se tienen en el sitio de trabajo. Y miren que aquí nos habla de eso, miren que acá no, ah, ah, eh, hablamos de esos dos aspectos de lo que es el tema, pues, de los costos de pérdida, de la gravedad y de lo que es la repetitividad o el número de veces en que la persona, pues, ejecuta, pues, como tal, eh, dicha tarea. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener, pues, muy presente en este caso. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de esto, aquí, aquí vamos a tener en cuenta algo y es que, y es que aquí, si ustedes se dan cuenta con esta tabla, la gravedad la va a medir en esto, entonces, aquí en dos, en dos aspectos. Uno, lo que es la parte a nivel de, de los aspectos, pues, eh, muy cualitativos que nosotros vamos a hablar, pues, al trabajador, que, pues, que la, el tema de la familia, el tema de su salud, de sus condiciones de salud y demás. Pero, al otro lado, vamos a mirar lo que es la parte económica. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede, pues, en este caso? Y es que nosotros vamos a, vamos a tener en cuenta que cuando nosotros, eh, empezamos a, a hablar, pues, eh, al respecto de lo que, de lo que es este, eh, esta, 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 esta guía, nosotros vamos a tener que empezar a adecuar las, eh, lo que es la parte de los danos a la propiedad, materiales o equipos o ambiente, vamos a tener que adecuarlo de acuerdo a la realidad, de acuerdo, pues, a la inflación, porque, pues, en un momento dado, la lesión, o sea, se puede determinar, pues, que las sean pérdidas inferiores, de pronto, a, a cuatro o cinco millones. Ahora, eso también depende del contexto de la organización, como les he, como les he dicho. En algunas organizaciones, pues, eh, puede ser grave, pues, perder diez pesos, pero, pero para otra organización, perder mil pesos, ya eso sí es grave. Perder doscientos, pues, bueno, está dentro del cálculo, pero para otras organizaciones, eso ya puede ser muy grave. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener, pues, en cuenta. Ahora, eso, esto va de acuerdo también a lo, a la, a la característica de la organización. Permíteme que es que me devolví acá un poco. Entonces, con eso, pues, ya podemos, eh, ir, ir mirando, pues, esta parte. Y fíjense que a partir de aquí es cuando nosotros empezamos a, a medir la probabilidad de la ocurrencia. Es decir, qué tan, qué tan imposible es que se materialice, pues, ese, ese tipo de peligro que nos genere, pues, las consecuencias no deseadas. Y entonces, pues, aquí uno lo califica teniendo en cuenta, pues, si, chame en la probabilidad, pues, si puede ser que, que puede suceder. Y en otros momentos, pues, en cualquier momento, pues, puede suceder. Ahora, aquí, aquí hay algo que nosotros, pues, vamos a empezar a observar y es lo siguiente. Es que, eh, uno de los factores que nos va a hablar es que, bueno, la, lo que es la parte de la repetitividad, de la valores, pues, para, para evaluar la repetitividad, va a estar determinado, uno, por el número de personas que realizan la tarea. Y aquí es en donde la organización también, dependiendo del contexto, tendrá que definir que es poca. Porque pocas, para una organización pueden ser pocas 20, pero para otra organización pocas pueden ser una. O inclusive, cuando hay tareas, pues, en este sentido, pues, siempre puede ser que muchas sea uno, o sea, es decir, o sea, que puede ser que muchas sean de tres, moderado dos y pocas una. Entonces, todo eso va a depender también de las, de las mismas tareas. Ahora, esto, pues, va a ser importante, va a ser importante que uno lo, lo, lo evalúe teniendo en cuenta las, en lo que son también los turnos y demás. O sea, eso hay que tenerlo y aquí, pues, uno lo, uno lo genera, pues, teniendo, teniendo en cuenta lo que es la parte de los, de los turnos, cuando son, pues, empresas un poco más grandes. Entonces, uno ya lo, lo puede, pues, categorizar de esa manera. De todas maneras, aquí hay que tener en cuenta el contexto de lo que es la misma organización. Ahora, aquí, pues, realmente, realmente cuando uno califica esto, cuando, y cuando se mira lo que es el proceso, los procesos de auditoría y empiezan a revisar, pues, este tipo de documentación, lo más importante aquí no va a ser tanto el hecho de que si le califica uno, dos, o tres, o, bueno, el valor, sino que lo más importante realmente es qué tipo de gestión es la que usted va a desarrollar al respecto. Por eso es que esta calificación, aunque le interese es también que se acerque a la realidad de lo que, de lo que tiene la organización, uno no debería sentarse, o sea, desgastarse mucho tiempo en el tema de, de que si, pues, hay una calificación o demás, sino también en, en proponer las soluciones, porque generalmente, generalmente los resultados que nosotros vamos a obtener aquí, pues, van a, van a, muy, generalmente no nos va a llegar a sorprender, porque, pues, las tareas críticas ya uno las puede ir observando, sino que esta herramienta lo que nos va a permitir es poder cuantificar, es darle un valor cuantitativo a esas tareas y de esa manera poder hacer gestión o mayor o menos gestión dependiendo de la criticidad de esa tarea. Ahora, en esto, en esto hay que tenerlo muy, en esto hay que tener muy presente que uno tiene que incluir todas las personas que realizan la tarea. A nivel operativo es muy fácil de pronto uno llegar y decir, ya no, es que lo hacen, donde sea, lo hacen 30 personas, 15 en el día y 15 en la noche, y entonces uno ahí puede, ahí puede llevar esta, esta consideración. Pero cuando, cuando muchas veces, y esto pasa en empresas de menor tamaño y cuando tienen una, una administrativa que es pequeña, eh, uno puede observar que hay tareas que las desarrollan, eh, varias personas de forma inclusive temporal. Por ejemplo, muchas veces uno veía que, digamos que en el área, digamos que pasa en el cargo de la recepción, en la recepción pues hay una persona que es la titular del cargo, pero como a veces, eh, tenemos que, que la persona llega, de pronto se incapacita, bueno, no tanto eso que incapacite, sino que la persona, eh, pronto tiene que llegar y atender unos asuntos, eh, y adicional, pues, eh, lo que da, digamos que sean situaciones como el tema de hora y almuerzo y algunas otras situaciones, a veces hay cambio de la persona. Entonces, llega una persona y que, que no tiene ese cargo como un titular, pero lo ejerce, pues, eh, temporalmente. Y en esos casos, pues, uno tiene que empezar también a observar. Por eso es que, o sea, observar esa, esa parte porque allí también, pues, hay que, hay que implicarlos también en todos esos procesos. Ahora, ¿por qué? Porque ya sea de forma temporal o ya sea, pues, de forma permanente, siempre va a haber un impacto que puede ser positivo o negativo sobre el cargo dependiendo del mismo. Y esto, pues, es mejor tenerlo, tenerlo, pues, allí contemplado en cualquier situación. Recuerden que una de las cosas que, que uno trata de, de, de darle, de darle sentido es que, es que usted, eh, es que usted, pues, no, no pueda, eh, dejar, pues, nada al azar. Y eso también, pues, se trata. En otras, en otras ocasiones también es cuando, cuando, por ejemplo, o sea, eh, una persona que ejerce un cargo, pues, digamos lo que, que es el tema de, digamos, que pasa, como mantenimiento de equipos y demás. Y, y en algunas ocasiones, pues, eh, eh, también ejecuta el cargo de operario, de operario, operario de maquia. Entonces, sí, la persona es el de mantenimiento de equipo, pero a veces, entonces, hay, eso también hay que contemplarlo. Entonces, ahí es en donde uno, pues, observa este tipo de, de, de tareas y que uno debería, pues, tener muy en cuenta que allí debe, eh, debe haber una observación, pues, muy clara frente a estos aspectos. Ahora, aquí finalmente, cuando nosotros, pues, eh, tenemos ya toda la sumatoria, aquí nos van a dar unos valores muy puntuales. Y, y lo que nosotros, pues, vamos a hacer, eh, la gestión va a ser a nivel de las actividades que son críticas y muy críticas principalmente. Sin embargo, no es que las no críticas y eso es algo que, que, que a veces uno no observa y es como que se vuelve también como la letra chiquita, cuando, cuando también hacemos la identificación de, eh, cuando hacemos la identificación de peligros y nos damos cuenta que dentro de la aceptabilidad del riesgo hay unos que son aceptables. Los aceptables no significa que son peligros que no valen la pena. Son peligros que existen, pero que por su nivel de consecuencia y por el, y por la exposición al riesgo, pues, nosotros, pues, eh, digamos lo que se puede dejar en remojo. Pero el hecho de que se dejen en remojo no significa que uno se olvide de ellos. O sea, hay que estar, pues, también monitoreándolos. Y es lo mismo, pues, aquí con lo que es el tema de las actividades no críticas. Ahora, esto es debido a que, como las, las organizaciones, pues, cambian, las organizaciones crecen, pues, puede, puede haber cambios que lleven a que, a que posiblemente hayan unas actividades que se vuelvan críticas o muy críticas cuando no lo eran, y viceversa. Entonces, que, que se le baje el nivel de criticidad. Eso, eso se refleja muchas veces cuando nosotros, el ejemplo que siempre hemos estado dando, ¿no? Que, que por ejemplo, por ejemplo, lo que es el tema de la actividad del mensajero, que, pues, que ya tenía la actividad de, de llegar y hacer, pues, todas las transacciones de, eh, de forma física, de dinero y demás, y de altas sumas de dinero, y ya, y ya pasa a ser crítica. ¿Por qué? Pues, controlarlo desde la parte informática es mucho más fácil. Es decir, usted, las transacciones por internet, usted mientras, mientras, por ejemplo, entre, entre con las páginas, entre en la página del banco, o sea, usted lo puede averiguar por Google, pero usted tiene que darse cuenta que la página del banco tiene que, o sea, tiene que ser un HTTPS, y tiene que decir el nombre del banco como tal. Adicional a ello, pues, tiene que, Google, pues, te da la herramienta, te dice, mira, esto es una página segura, no es una página, no es una página segura. Y lo otro es porque tú tienes que comprobar dentro de lo que es la parte de certificados, que aparece también ahí en la información de que esta página es la validación del certificado de la originalidad del sitio. Entonces, ahora, otra de las cosas es que uno tiene que tener en cuenta, que también es la denominación, hay bancos que es, por ejemplo, bancolombia.com.co, ¿sí? Entonces, eso hay que también tenerlo en cuenta, porque hay otros bancos que no, es .com, mi padre, o .co, no más. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque esas son las previsiones que uno tiene que tener en cuenta para evitar la pérdida, en este caso, de dinero y de patrimonio de la organización. Pero eso es más fácil, o sea, es un control más administrativo que el hecho de tener, pues, un mensajero que, pues, implica, pues, algunas medidas de ingeniería, algunas, pues, medidas que, pues, pueden llevar también al tema de ciertos elementos de protección en un caso dado. O sea, medidas administrativas, o sea, exigen, digamos, un mayor grado. En cambio, aquí, pues, lo único son medidas administrativas para poder, entonces, saber cuál es la, las páginas, el acceso, pues, a una página que sea de forma segura. Y eso es lo que uno tiene que empezar a ver en esta parte, porque, claro, todo va, es realmente a, o sea, todo, como ya lo hemos dicho, el propósito principal es, en la medida de lo posible, no tener que convivir con el peligro. O sea, es eso, o sea, por eso es que primero, por eso es que cuando uno habla de la parte de jerarquía, es eso. O sea, que primero elimine, después sustituye, y si no, pues, desmóntele todos los, todos los controles administrativos que usted pueda. Y la ingeniería se aplica y elementos de protección, porque le toca convivir con el peligro. Pero, realmente, hacia eso es lo que, lo que va a esa parte. Ahora, cuando uno divide las tareas por etapas, una de las cosas que está tratando de hacer es que, que realmente la persona pueda llegar a saber qué es lo que tiene que hacer. Y en esto, es algo que, cuando uno habla sobre lo que son estos, estos procedimientos, estos instructivos que hemos hablado en la sesión anterior, que se crean, es con el fin de ser alimentados constantemente. Estos van a tener muchas actualizaciones. Y por eso es que se tiene que hacer lo que es la parte de un estudio serio, y en donde, pues, no lo saquemos, por decir algo, versionado de una vez, sino que démosle un pedido de prueba para que realmente se hagan unos ajustes y se determine como tal. Claro, esto debería también llevarse, o sea, ya cuando se tiene ya concretado esto, a lo que es el registro del perfil del cargo, de las funciones, de las responsabilidades. Allí tendría que también afectar esto para su modificación y lo mismo con los procedimientos y procesos. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que tener muy presente, porque aquí la idea cuál es. La idea es que nosotros no reprocesemos y que todas las personas sepan qué hacer en todo momento. Ese es el objetivo principal, porque yo lo he contado, miren, yo amo la escena y demás, pero cuando a mí me han dado las informaciones, cuando a mí me han dado la información de forma puntual, clara y de forma pertinente, todo ha fluido y nunca hay problema. El problema es cuando todo se vuelve como un tema de reproceso y demás. Eso siempre digamos que es harto, es un desgaste, porque uno tiene que mirar algo. Y es que aquí cuando nosotros tenemos que reprocesar, cuando se generan los chicharrones, ¿qué es lo que estamos nosotros generando? Estrés. O sea, todo el tema de angustia, el tema de situaciones que no son deseadas y que nosotros probablemente, nosotros sí podemos evitar. O sea, nosotros sí lo podemos hacer. Lo que sucede es que aquí, en primera medida, hay que tener mucho carácter. Hay que tener mucho carácter en el sentido de que hay que tener mucha paciencia también, primero, con el tema de poder sacar un producto que esté bien hecho. Aquí no se trata de correr, aquí se trata de hacer las cosas bien, para precisamente, si vamos a reprocesar con esto, pues empezamos mal. Si no, que nosotros no corramos, sino que contemos con toda la información. Carácter para solicitarla de esa manera. Y una de las cosas que uno debe tener en cuenta es que uno no puede someter a las personas, y esto es importante, a procesos rápidos, o sea, a la aceleración de procesos, que lo único que hacen es un desgaste y realmente dentro de toda la recursividad, pues hace, pasa, pues esa parte, ¿no? Entonces, eso es lo que uno debe tener, pues, muy presente en ese sentido, y una de las cosas que uno, pues, va a contemplar dentro de toda esta gestión que uno, pues, empieza a realizar para tener tareas, es decirle, bueno, usted qué es lo que necesita. Aquí, se necesita carácter también para decirle al trabajador, ven, después no se venga a quejar. O sea, eso es una, o sea, eso es una gestión que también, que tiene que ser proactiva por parte del trabajador, para que de una vez pida lo que necesita, absolutamente todo, en las condiciones que se necesita, con las características que se necesita, con todos los requerimientos. ¿Por qué? Porque de esa manera, pues, él va a tener un trabajo más liviano, no importa que tenga mil tareas. Entonces, es que aquí, aquí el punto es la información disponible y los recursos disponibles, y teniendo una información clara, y que él tenga la seguridad de, no, yo cumplo con esto, cumplo con lo otro, y es más, en la identificación de eso, de ese cumplimiento que hace, pues, propiamente el trabajador, ¿cierto? Porque si tiene unos criterios claros, ¿qué es lo que sucede? Va a pedir ayuda, ¿sí? Porque no se va a quedar callado. ¿Por qué? Porque sabe que si hay un esfuerzo para que todo eso quede claro, pues, esas preguntas y esas dudas, o sea, va y hace las preguntas que sean necesarias. Esto es algo que uno tiene que llegar a hacerlo. Ahora, aquí hay una parte que nos dice que, y en esto hay que tener en cuenta, aquí no es ni mucho que queme al santo, ni poco que nos lo alumbre. Nos va a dar dos recomendaciones, y es, pues, no ser tan minucioso, pues, o sea, como que, como que palabras, digamos que no sobren las palabras, y en la parte inferior, por ejemplo, en la parte, en la parte inferior, pues, nos dice, venga, que no sea demasiado general. O sea, miren que aquí nos da un ejemplo como tal, seleccionar el lugar y sembrar el árbol, es muy general. Y aquí, pues, está un poco más específico el que es seleccionar el lugar, levantar la pala, colocar la pala apuntando hacia abajo. Bueno. Personalmente, yo les digo, es mejor uno tener la conciencia y ponerse en los zapatos de la persona. Y realmente darse cuenta si eso yo lo entendería. Uno de los ejercicios que siempre se hace es cuál. Bueno, venga, ¿será que si yo se lo explico a mi sobrinita que tiene un año y medio no lo entiende? Si no lo entiende bien. Así sirve. Y miren, ¿saben por qué? Porque desafortunadamente, cuando, una de las cosas que pasa mucho desde la infancia y, digamos que lo creo, es que nos enseñan que desafortunadamente, pues, sí, que la vida puede ser un poco dura, puede ser complicada y eso no es que esté mal. Pero también, pero también no nos enseña en esa otra parte que la vida también exige cosas sencillas. O sea, no, no tanta, muchas veces lo que necesita son plantear las soluciones y que, pues, puedan llevarse a cabo, pues, lo que uno necesita. O sea, solucionar. Y muchas veces eso es como un subconsciente que en el subconsciente nosotros lo tenemos y por eso cuando uno ve en este caso lo que es el tema de lo que es la parte de tareas y demás, va a ser muy importante que nosotros, pues, lleguemos a colocar, pues, en este sentido lo que es la parte de llegar a, de pronto, a complicar de pronto las cosas, ¿sí? Y muchas veces es porque no nos sentamos a pensar. Miren que hay un factor psicosocial y en esto yo se los iba a compartir, esto es algo que no les había compartido, era que cuando, ¿cuál es una de las ventajas? O, ¿cuál es una de las diferencias que uno tiene como entidad SENA? O sea, ¿cuál es uno de los beneficios que tiene, que tenemos todos los que pertenecemos y a lo que es nuestra entidad? Y en especial, pues, a ser instructores. ¿Y saben cuál es una de esas ventajas? Poder tener la posibilidad de pensar. Y eso yo me doy cuenta muchísimas veces. O sea, en muchos escenarios yo me doy cuenta. Porque muchas veces cuando uno mira y usted se da cuenta, las personas que están dentro de la empresa, las personas que están trabajando de día a día y noche y que están, pues, muy enfocadas en hacer su tarea, de que la carta, qué es esto, la comunicación y demás. O sea, van, va a trabajar, muerzan, siguen trabajando, se van para la casa y vuelven el otro día. Y hacen lo mismo. En cambio, miren, que hay una oportunidad siempre en el SENA de pensar también. O sea, no en enfocarse solamente en el tema de, sí, de el SILO, el tema de formación y demás, sino que le da esa oportunidad también de poder pensar, de poder mirar más allá. Y esto es muchas veces por el tema de los criterios. O sea, los criterios claros que nosotros, pues, afortunadamente con la parte de compromiso, pues nosotros podemos acceder a ellos y es porque nosotros ya sabemos cómo se tiene que hacer la planeación de una sesión, qué es lo que se requiere. O sea, todo eso, toda esa parte, que de una u otra manera, pues, hay que decirlo, sí debería, pues, como todo, haber más seguimiento. Yo creo que en eso, digamos, ahora, seguimiento no es solamente una evaluación, seguimiento es que, pues, también se nos dé más, más espacios de formación y que se pueda contextualizar de acuerdo, pues, a los conocimientos técnicos que tenemos cada uno, porque, pues, no es lo mismo el que, el que es ingeniero de sistemas, al que es electrónico, al de seguridad y salud, al del sistema de gestión, a los de cocina, a los de tele y turismo. O sea, no, es diferente, pero entonces sí, como debería, pues, haber más contextualización al respecto y es algo que, pues, sí en eso, pues, de una u otra manera, pues, se trata de atender, pero, pero debería haber como un poquito más de seguimiento, pero no tanto en el tema de, de, de llegar a evaluar, a evaluar un instructor como tal, pues, pues, sí es que se puede hacer, pero más al tema de acompañamiento, o que venga, cómo podemos ubicar, pues, muchos tipos de estrategias. Y esto es algo que, que uno, cuando tiene la oportunidad de pensar, pues, cuál es la ventaja que uno, que uno tiene también, y es porque uno tiene una visión, trata de tener una visión más estratégica, más contextual de todo, lo que tiene, pues, que ver con una organización. Y, a partir de allí, es que nosotros podemos también decir, bueno, de qué manera podemos hacerlo mejor, ¿no? y esto, y esto también, pues, exige un tema también de creatividad, un poco, un poco más, ¿para qué? Para que nosotros, para que poder tratar de sacar a las personas que están de, de empresas de ese, o sea, como de ese, solo pensar en eso, porque, pues, o sea, de estar a diario y eso, y eso, pues, yo, yo lo digo, yo lo digo porque yo vengo de ese contexto, en donde yo, que yo iba, ¿sí? Me alistaba, iba a trabajar, almorzaba, y eso, y al otro día. Y no es que esté mal, pero, realmente, mucha, o sea, mucha de la concepción de vida, de lo que es a nivel contextual, pues, salirse de ese molde, para poder mirar el cargo en un contexto, y poder mejorarlo, es muy complicado, y no todos tienen esa oportunidad, y de hecho, muchas veces me pasó, que tenía que llegar, y decir, alto, porque entonces, íbamos a ir a seguir como en el mismo, como en ciertos círculos viciosos, y no es que, pues, que fuera un generador de cambio total, no, pero, pero lo poco que yo pude hacer, fue, venga, esa situación, tenemos que cortar con esto, el tema de estos ciertos procesos, cortamos, y creo, pues, soy, soy convencido, de que, que hubiera podido generar ese cambio, de abajo hacia arriba, entonces, porque muchas veces, hay muchas cosas, que se pueden cambiar, pero también, es necesario a veces, pues, ciertos cambios, tener el carácter, para llegar y resistir, a las personas, que quieren seguir en eso, lo que yo les contaba, en alguna vez, o sea, que, llegó un compañero, y entonces, nosotros le colaboraron, porque necesitaban, unos documentos firmados, así, y bueno, nosotros la primera vez, lo hicimos, pero cuando ya vimos, que eso iba a ser una constante, que iba a ser el segundo mes, el tercer mes, así, y así, dijimos, alto, aquí tiene que haber un orden, y, a pesar de que, pronto, si se puso, un poco enojado, y de todo, pero al final, al final, lo que logramos, fue, preparar, dejarle preparado, pues, a mí me tocaba, prepararle ese documento, pero yo ya sabía, que tenía que ser, los primeros días de mes, entonces, generalmente, yo estaba ahí, el 28, el 20, el 30, de cada mes, diciéndole, oye, que necesitas eso, que tipo de, que código, es el que necesitas, para ese archivo, y entonces, yo llegaba, tan, 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 ya tenía un formatico, y entonces, yo llegaba, lo imprimía, lo hacía firmar, y ya el primero de cada mes, ya lo tenía ahí, entonces, claro, ya en el momento, en el cual, pues, ya el de pronto, ya con todo su trabajo, pues, ya tenía ese documento, y nosotros, pues, estábamos ya tranquilos, porque habíamos cumplido, eso es lo que uno tiene que, esa visión, es lo que también, muchas veces, se despierta, cuando nosotros, pues, estamos en la entidad, ¿por qué? porque, porque a partir de lo que es, el estudio, de todo este conocimiento, usted empieza a generar, venga, esto se puede aplicar, y muchas veces, en los proyectos, que nosotros desarrollamos, dentro de, pues, que tenemos también aparte, porque, pues, yo sé, y eso es una, eso también es una ventaja, muy grande, y es que, y es que tú, que tú puedes conocer, lo que es la industria, sin tener que pertenecer a ella, está en el tema de formación, y a partir de ello, pues, se comparte mucho, miren, yo soy un de los que soy amante, también de, de poder, de poderle impartir, también a los, a los empresarios, y a, y a, y a personas administrativas, o sea, a los que están ya, en el, en el mundo del trabajo, y por qué, por qué, porque a ellos, por ejemplo, o sea, se, o sea, se conoce muchas situaciones, quieren soluciones, se le plantean problemas, y uno a partir de que empieza a analizar, y empieza a, a asociar, le da, digamos que se le plantea, esa parte, y se ubica uno en los zapatos de ellos, venga, yo cómo haría para, para hacerlo, pues, más, más fácil, y, y hemos resuelto muchas cosas, y es por esto, entonces, entonces, por eso es que, es importante tener toda la información, y evitar todo ese tipo, de errores, ahora, aquí vamos a tener que, eh, indicar lo siguiente, y es que, cuando nosotros queremos, hacer la identificación, de exposición a pérdida, vamos a hacer lo siguiente, y es que, miren, resulta que por un lado, nosotros tenemos que, llegar y decir, venga, o sea, paremos un momento, y, y miremos, cuáles son los posibles riesgos, eh, pues, que pueden aplicarse, y aquí hasta cierto punto, pues, eh, lo que hemos hecho, pues, en calidad de la identificación, de riesgos y oportunidades, nos va a servir para alimentar, lo que es la segunda parte, y, lo que es, la parte de peligros, es, eh, y los, y, y también, pues, las, las consecuencias, que este puede tener, eh, a través de la identificación, de peligro, nos va a servir para la primera, entonces, ahí es cuando nosotros podemos identificar lesiones, y demás, y lo que es la parte económica, que puede ser, eh, como tal, para, para identificar esa exposición a pérdida, y si uno se da cuenta, en todos los procesos hay, en todos los, todos los cargos, tienen una responsabilidad, si uno habla desde la parte del vigilante, estamos hablando de todo lo que es el tema de propiedad, planta y equipo, y lesiones, cuando uno habla de lo que es la parte de la recepción, está hablando principalmente de qué, de, de lo que es, eh, el tema de, eh, eh, también de pérdidas, pues, de lo que es la, la parte también, eh, a nivel, pues, de, de qué, de producción, porque, pues, si no hay una buena recepción, y demás, y lo mismo, pues, en cada uno de los procesos, ahora, si hablamos de la parte comercial, estamos hablando del tema de, eh, a nivel psicosocial, a nivel operativo, pues, obviamente, lo que es el tema de lesiones, sin la prevención de accidentes laborales, entonces, todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, y miren, a nivel psicosocial, uno está, uno está viendo eso, miren, miren el caso de lo que sucedió ahorita, que yo escuchaba que, que una niña, fue en un colegio, pues, fue acusada de, de, de gusto, y, y entonces, pues, 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 el, la, la solución fue sacarla del colegio, y, y ya, pues, se mandó esa situación, y miren lo que sucedió, de una vez, entonces, miren, miren que ya, eh, ganó el caso, la niña, y el colegio, pues, frente a los anteriores compañeros, tuvo que hacer una reunión, y entonces, hacer la restitución de derechos, y el buen nombre, o sea, eso, que quiere decir, que, que realmente, uno tiene que analizar esas situaciones, porque, realmente, si no hay pruebas fehacientes, si no hay pruebas reales, eso, eso son factores de pérdida, o sea, si usted puede, o sea, ahí si como dicen eso, de que vea, huele, huele a huevo, tiene color, tiene cáscara blandita, es blanco por, blanco por fuera, en el centro es amarillito, lo pone la gallina, pero, al final, ¿qué es el aguacate? si no hay pruebas reales, pues, no se puede, no se puede, no se puede acusar a nadie, de, de alguna acción, y esos son factores, que uno tiene que empezar a, a tener, pues, muy en cuenta, porque, muchas veces, el enojo, la rabia, y demás, pues, nos pueden cegar, y eso es algo que uno puede tener, y no solamente en situaciones similares, sino, pues, en toda la parte, pues, laboral, entonces, eso, eso es algo que uno, no dice, o como el caso de lo que siempre se habla del acoso laboral, que, que el acoso laboral no es que usted va a llegar, y, y si, usted puede tener todas las pruebas, y grabar, y todo eso, claro que sí, pero usted no puede llegar a público, carlo en Facebook, porque usted está realmente ahí, si ya cometiendo un delito, todo eso, es lo que uno tiene que empezar a, a, a darse cuenta, que esos son los diferentes exposiciones a pérdida, que hay a nivel organizacional, y, muchas veces, esto, cuando uno analiza todo lo que va pasando, pues, a nivel del mundo, porque, pues, el tema de, no solamente es el tema del acoso sexual, no solamente es el tema del acoso, el matoneo, sino también los diferentes tipos de acoso laboral, que pueden haber, desde, que, pues, algunos, que algunos, pues, son muy visibles, como el tema del maltrato físico, psicológico, principalmente psicológico, eh, también hay diferentes acoso laborales, cuando es el tema de cargas laborales, y eso uno lo tiene que empezar a identificar aquí, o sea, que todas las cargas estén equilibradas, o, que, pues, podamos también, y, digamos, que el orden, el orden cual es, cuando uno habla de cargas laborales, el orden es empezar a, a generar cargos, con unas, con las cargas necesarias, y con perfiles, y ese trabajador, que pronto, tiene un perfil más bajo, o sea, que, que tiene un perfil, eh, inferior, al perfil que ella tiene el cargo, lo que nosotros tenemos que hacer, es empezar a, que, a motivar a la persona, para que estudie y se forme, eso es lo que uno tiene que hacer, y eso se puede hacer, claro, perfectamente, pero, uno tiene que llegar, es a, a tener en cuenta, pues, esa parte, ahora, esto, cuando uno mira lo que es, eh, la parte de la, de la verificación, de la eficiencia, que es uno de los puntos, que aquí ya nos habla, es porque nosotros empezamos a, a tener en cuenta, bueno, si el propósito, se logró, si esa etapa es necesaria, o sea, si eso se hace, de, de forma real, y esto exige, muchísima también, observación, por eso es que, cuando uno se especializa en esto, o sea, cuando uno empieza a analizar esto, por eso es que, todo lo demás, digamos, en temas generales, la identificación, de los peligros, su actualización, lo que es el tema, de plan de emergencia, lo que es el tema, de accidente, lo que es el copacito, por eso es que, usted tiene que empezar a delegar, porque si usted, usted, en qué momento, va a empezar a identificar, otros factores de riesgo, va a identificar, todo lo que es, la parte, a verificar esto, si funciona o no, si usted está, de todas formas, detrás de las personas, que ponga cerca, no, tiene que, tiene que haber un trabajo, muy, o sea, muy especializado, para que usted pueda, también delegar, y de esa manera, que, que sea, que, que realmente, el sistema, pues funcione, el sistema de gestión, y en especial, de seguridad y salud, un trabajo, funcione solo, que no sea, eso de que, ay, que venga, dígale, dígale al de seguridad y salud, sino que realmente, pues pueda responder, de muchas cosas, que los trabajos, que los trabajos pueden responder, como el tema de los peligros, como el tema, de quiénes son los miembros, de los comités, de seguridad y salud, en el trabajo, los tres, entonces, pues todo eso, es lo que usted tiene que empezar, a delegar, a delegar, porque es muy triste, y eso, y eso es una carga, que, que usted, que le pregunten, venga, quiénes son los miembros, del comité, ay, yo no sé, y le han dado cinco capacitaciones, y están todas documentadas, y eso, lo que usted tiene que generar, ese compromiso, dentro de los mismos trabajadores, para qué, para qué, para que usted pueda sentarse en esto, porque hacia eso es lo que vamos, y es más, la tecnología, lo que son las cosas, uno se da cuenta, miren, yo, uno va a poder analizar, tareas que uno desarrollaba, en tres, cuatro horas, las está haciendo en media hora, es increíble, si usted estaba manejando, las herramientas, entonces, en especial, la sofismática, entonces, es esto, ¿por qué? porque es a partir de allí, que usted va invitando, ojo, aquí, ¿qué es lo que se trata? aquí se trata de controlar, las enfermedades laborales, esta es una forma, de poderla, de poderla, de poderla controlar, de poder controlar, también, cuando hay, todo este, este tema de demandas laborales, que no, que es que en la empresa, nunca me hicieron nada, entonces, ahí está todo eso soportado, todos esos procesos, de concientización, miren, pero, por sobre todo, lo que uno, si va a necesitar, por sobre todo, de las cosas, y que usted tiene que, primero que asegurar, es el apoyo gerencial, el apoyo, de la alta dirección, porque si es de eso, esto todo es imposible, entonces, esto es lo que uno tiene que hacer, ahora, se puede hacer mejor, o sea, usted como, por ejemplo, partamos de una pregunta, ¿qué se requiere, qué recursos se requieren, para hacer mejor, la tarea, que se, la tapa, o la tarea, que se está desarrollando, usted, ¿a qué hora va a pensar en eso? o sea, de hacer lo mejor, si usted le da una información básica, y de una vez la documenta, porque usted está, porque la idea es como documentar, y cumplir por cumplir, no, la idea es que nosotros, vayamos creciendo, en estos sistemas de gestión, y llegar a eso, necesita pensar, analizar, conocer, tener, tener mayor información, y, y, y obtener información, ¿para qué? para poder decir, bueno, si se puede hacer mejor, o no se puede, o definitivamente, no se puede hacer mejor, o sea, todo eso, y, y muchas veces, muchas veces esto sí, se puede hacer, el tema, ahora, eh, puede, puede ser que de pronto, no se tomen las medidas, pero que usted ya dé una opción, mire, acá se puede hacer, puede ser que, que sea, que sea costoso, y que sea un proyecto, a cinco, diez años, pero usted ya está, generando, todo este tema de ideas, claro, y que, realmente, pues se obtienen de esa manera, bueno, vamos a, a tener en cuenta, pues en esto, eh, como tal, eh, eh, vamos a, vamos a observar que, en ese, en ese caso, vamos a mirar, vamos a mirar que, que, esto es lo que nosotros, pues debemos llegar a, a, a esto, es plantear, plantear las soluciones, y miren que, cuando se plantean las soluciones, ahí, a partir, si es que nosotros elaboramos los procedimientos, o los cambiamos, miren que, esto, miren que a veces, y, y a mí me causa curiosidad, es que se puede que no, que tal cosa, hagan un procedimiento, y de hecho, uno lo ve a nivel nacional, a, a nivel, a nivel nacional, miren, miren una de las cosas, y es que, eh, se presentó una situación, pues de, de acoso, y cuál fue, no, creen un protocolo, bueno, y cuál es la raíz, cuál es el problema, miren que uno, uno tiene que empezar a analizar, analizar que, finalmente, el procedimiento, es cuando ya se sabe, que la solución, es la que, es la que ya uno acuerda, es casi que se vuelve, que lo último, que uno tiene que hacer, no, no muchas veces, es lo primero, ¿por qué? porque usted tiene que analizar, y demás, y se vuelve, y se vuelve como lo que pasaba, con la máquina de escribir, es cuando usted escribía, usted ya tenía que tener, su aparte acá, y eso es algo que, 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 digamos, aparte acá, pues a nivel digital, pues es muy fácil, porque pues usted corrige, borra, coloca, corre, pone, pone, cambia de lugar, el texto, pero, lo que nosotros debemos lograr en esto, cuando nosotros hablamos de, de lo que es la parte, pues de procedimental, es poder llegar a, a decir, bueno, es que esto que está documentado, es porque ya hicimos, unas prácticas, ya, ya lo consolidamos totalmente, y lo establecemos aquí, porque lo que hacemos, es que uno establece un procedimiento, y entonces venga a evaluar un procedimiento, no, no porque si ya hay un, no porque si, entonces, entonces tiene que haber un proceso de validación, porque el procedimiento, ya se vuelve al final, y miren que, habla sobre el tema de implementar, pues medidas, claro, en el procedimiento, ya se establece, las medidas que, pues que se, se están, se están estableciendo, y los controles como tal, para verificar, que realmente se cumple o no, y esto exige también, listas de chequeo, que maneje también, el mismo trabajador, ahora no tanto, y en esto, y en esto, yo si quiero hacer énfasis, este tipo de listas de chequeo, es para poder llegar a decirle, para llegar a decirle al trabajador, oiga, aquí podemos nosotros, llegar a utilizar, lo que es la parte de, de, de lo que es, la, la gestión como tal, y, y, y podemos entonces, en ese sentido, pues avanzar en esto, entonces, todo eso, es lo que uno, debe tener, pues allí, muy presente, ahora, aquí hay, aquí es importante, tener en cuenta, que, eh, nosotros, cuando establecemos, todo este tipo de controles, pues tiene que ser casi que, para, para que el trabajador, tenga las evidencias, de que bueno, si yo lo hice o no lo hice, ahora, no es por llenar, eh, digamos que el temor, que a mí me genera muchas veces, es llenar, es el llenado de planos, o sea, por eso es que, por eso es que uno tiene que mirar, qué tipo de controles, es lo que uno tiene que generar, y por eso, pues, ahí es en donde uno, tiene que, tiene que ver, y tiene que velar por algo, que son las herramientas tecnológicas, por ejemplo, el Google Fonts, cuando nosotros llenamos listas de asistencia, es una muy buena forma, de poder verificar, que, que efectivamente, el trabajador, pues, eh, ha llenado eso, o sea, que lo hace, inclusive es un control perfecto, porque usted le dice, no, yo se lo dejo ahí limitado, para que lo, o sea, para que lo diligencie, eh, para que lo diligencie, eh, en todo momento, pero, ¿saben una de las cosas, que es la ventaja, que como el Google Fonts te toma también la, la fecha, y la hora en la que hace el diligenciamiento de la información, entonces, la, entonces la persona llega, y, obligatoriamente, tiene que estar muy pendiente de hacer esa actividad, y eso es lo que uno debería, pues, generar, pues, con el tema de ese, tipo de listas de chequeo, y eso usted lo puede hacer, y lo puede implementar, y, y miren que, miren una de las cosas, cuando, a mí, digamos algo que, que uno analiza en este momento, es que, si gestión de calidad, eh, 2015, ya evita el tema de, ya evita el tema de codificación, como tal, o sea, sí, o sea, hay que hacer la identificación, y la trazabilidad, pero, pero si trata de evitar lo que es el tema, o sea, como que, saca de lado el tema de la codificación, y demás, como que trata de hacerle como el feo, pero, pero que usted, genere los documentos necesarios, lo que nos está invitando, es que nosotros tengamos, que, que tengamos la recursividad, también, eh, de generar, también, modelos informáticos, o sea, yo lo, yo lo, yo lo miro, desde ese momento a hoy en día, y es que, usted pueda, generar registros reales, eso es lo que debería generarse, registros reales, y que se vuelva un procedimiento, miren, miren lo que pasa con el tema de las encuestas, y ustedes lo saben, lo que pasa con las encuestas de satisfacción del cliente, y con lo que son las, eh, y con lo que son las, la, la evaluación del, del desempeño de proveedores, de los, de los productos y servicios, suministrados externamente, ¿qué pasa con eso? Llega, y entonces, entonces, faltan dos, faltan tres semanas para la auditoría, y entonces, eso es el llenado de planes, eh, cuando es el plan preoperacional, porque pues uno de los controles, es que lo tenga que llenar, y además, tú lo llenar y de plan, pues se empieza, que sí, que sí, que tal, y por ahí de pronto, le pone algunas fallitas, o algo que se acuerde, así, es que, el, el, el cinco tuvo esta falla, entonces, entonces, va, listo, listo, pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que, qué es a lo que nosotros tenemos que llegar? Tenemos que llegar realmente a poder entonces establecer qué es lo que nosotros pues queremos, ahora, aquí debemos tener en cuenta, pues, en esta, en esta parte, eh, realmente, eh, tener, tener en cuenta que, la idea, la idea es que esto sea funcional, y que realmente se haga parte del trabajo, entonces, entonces, por ende, hacer, o sea, por ende es que, es la importancia, de que usted, utilicemos lo que es el tema de sistemas de información, miren que, miren que esto es, esto es fascinante, ¿y por qué es fascinante? porque muchas veces uno dice, venga, yo por qué no utilizo este tipo de herramientas, por qué no lo hago, y con eso lo hago más real, digamos que las revisiones y todo esto, uno lo puede hacer de forma real, y no, hágamelo de forma digital, y con eso usted, o sea, con eso usted, primero ahorra el tema de papel, lo controla más, y con, y con lo que nosotros vemos, de bases de datos, que ya lo hablábamos, usted puede recopilar muchísima información real, en tiempo real, y que realmente, y que, y que lo que lleva a la persona, es que, es que tenga que obligar, o sea, obligarse a hacerlo, en el tiempo real también, recuerden que esa es una de las características, que tienen los sistemas de gestión, ¿cuáles son las características de los sistemas de gestión? que sean, que medibles, ¿cierto? que usted sepa en qué va, van un 30, un 60, un 80, segundo, gestionable, que usted lo pueda ejecutar, pero que usted puede, pero también que, que tenga la información, información disponible, en tiempo real, todo eso es lo que usted tiene que, lo que uno tiene que tener en cuenta, y, y es más, miren que, miren que uno se da cuenta, que cuando uno establece, todo ese tipo de controles, de prácticas, que estén ahí, lo que uno, lo que uno hace, lo que uno hace, es también optimizar los tiempos, también para lo que es la parte de las auditorías, porque miren, si ustedes, si ustedes plantean, digamos, por ejemplo, llega y, y un trabajador, pues, plantea un tema de no conformidad, y eso, de una vez lo sube al sistema, en el cual, pues, hay un, hay, hay una recopilación de información, como base de datos, usted ya puede identificar, y usted ya puede hacer análisis, usted ya puede, miren, cuál es el ideal, y en esto, yo quiero que, que, que lo entiendan, el ideal es que usted llegue, y en todo momento, usted pueda contar con una auditoría, digamos, por ejemplo, usted puede tomar una auditoría, para las 10 de la mañana, y otra para las 5 de la tarde, resulta que hubo reunión, a las 2 de la tarde, duró hasta las 3 de la tarde, pero usted dos horas después, ya tuvo, el, las acciones, allí ya, ya subidas, ¿se puede hacer? claro que sí, lo que pasa es que, en esto también, hay que tener algo, que nosotros veíamos, en la herramienta que dice, y es que, disciplina, pero eso se genera, es cuando yo tengo, primero sí, lo que hemos dicho, toda la información, pero también las herramientas, versátiles, por eso es que uno, tiene que llegar y, y crear esos, esos temas de información, yo se los digo, porque, dentro de los, dentro de algo, que yo observaba, y que me parecía muy triste, un momento en la empresa, donde yo estaba, anteriormente, hubo un intento, de sistematizar, lo que eran, todas las actividades, desafortunadamente, cuando se trató, de sistematizar, todas las actividades, pues sí, empezaron por la parte operacional, y era perfecto, pero de allí, no pudieron salir, por qué, porque, desafortunadamente, el ingeniero de sistemas, usted no lo puede dejar solo, porque el T sabe de programación, o sea, el T sabe de los lenguajes, a qué hora, a qué Python, qué, verdad, pero tú le tienes que dar, una orientación, en que lo tengas que acompañar, en el proceso, porque, pues, te plantea, un sistema de información, que puede ser muy complejo, y eso no es culpa del ingeniero, es culpa de uno, que no le ha dicho, venga, quítele esto, póngale allá, molde esto, bueno, dale directrices, entonces, claro, ellos generan un tema, porque, pues, digamos, lo que no, no tienen, no empiezan, y esto, o sea, no, no se les involucra, y entonces, por eso, no tienen esa visión contextual, de organizar un sistema, un sistema funcional, que sea de acuerdo al tamaño, y las características de la organización, de hecho, eso es una de las charlas, que yo tuve, con una asesora de calidad, pues, para una empresa, hace unos días, y era eso, hace varias semanas, y, y era eso, no, yo no quiero, ¿por qué? porque lo hacen completo, pero, ¿por qué es? porque precisamente, no se sienta, y si tú te sientas, como ingeniero de sistemas, a hacer las cosas, o no es que tú te sientas, te vayas a programar también, sino que tú le digas, mira, de acuerdo, también habló el que la interfaz, y las funcionalidades, le das unas instrucciones, muy claras, y con eso, pues, ahorra tiempo, y es muy funcional, y fíjense, que aquí hay algo, que uno empieza a observar, con esto, y es que mire, ¿sí ven? mire lo que dice, procedimiento, funcional y simple, funcional, ¿por qué? no es que, ay sí, quedó muy bonito el procedimiento, pero es tan pesado, que prefiero dejarlo guardado, porque me estorbe, en cualquier parte, eso es lo que uno tiene que evitar, importancia de la tarea, tiene que tener, toda la información relevante, desde la primera hoja, hasta la última, todo tiene que ser importante, hasta la, mejor dicho, que el trabajador, tenga, que leer, para estar totalmente informado, hasta la letra, hasta se lea la letra chiquita, como decimos, entonces, eso tiene que ser, ahora, tiene que ser específico, eh, y, y pues, realmente aquí hay algo, que uno tiene que tener en cuenta, y es que, en esto es que hay que ser, eh, hay que ser muy puntual, eh, tenga cuidado, bueno, digamos, eh, vemos que hay, hay ciertas cosas, que uno tiene que, o sea, tiene que ubicarse en ese contexto, yo les compartía, yo les compartía, que muchas veces, eh, uno, a mí me gusta leer, cuando yo compro un electrodoméstico, me gusta leer las instrucciones, y a veces, y me gusta leer muchísimo, uno se da cuenta, de muchísimas cosas, y, y, y uno cuando vuelve, lo retoma, y demás, uno se da cuenta, ah, si aquí está fallando esto, está fallando lo otro, y uno le da la solución, y es por leer, miren que, miren que muchas veces pasa, y es lo que dicen, por ejemplo, el fabricante siempre recomienda, no le deje el cable ahí colgado, o sea, es más, le dice desconectenlo, siempre cuando lo va a dejar de usar, no lo deje conectado en todo momento, y, inclusive, pues le dice, eh, uno, que no le deje el cable, digamos, ahí colgando en el aire, ¿sí? o sea, esas son instrucciones que, que nos dan PCMS en ese sentido, ahora, descripción paso a paso, de, o sea, de qué hacer, de lo que se debía hacer, o sea, eh, aquí hay que tener en cuenta, que, que siempre tiene que hacer funcionar, que ahí tiene que hacer esto, ahora, ¿por qué nos dice que lo que no se hace, porque va a generar confusión? porque eso, miren, ¿sabe? ¿sabe? cuando uno dice, no haga esto, no haga esto, no haga lo otro, digamos, que se, que se, eh, más bien haga esto, realice, pues, esa actividad, no realice esta actividad, sino que realice esta otra, yo lo comparo, como algo que yo encuentro en un centro comercial, eh, y, imagínense que en un centro comercial, pues, había una salida así, o sea, había un pasillo, pues, que, que era, pues, eh, como tal, vacío, y, pues, no se sabe cuál es el destino, pero ese pasillo, tenía un aviso arriba, ¿vale? el aviso era, de color, rojo, era, de color rojo, y, ¿saben qué decía? esta, no es salida de emergencia, o sea, lo decía en rojo, y decía, y está, esta no es salida de emergencia, y a mí siempre me causó curiosidad, y yo me ponía a pensar también, oiga, un momento de emergencia, uno que lee, esta es salida de emergencia, o sea, crean, el no, uno no lo ve, eso es, eso es así de sencillo, ¿por qué? porque uno es visual, y es tanto, de que yo lo veía tanto, tanto tiempo, y, y, y como tal, al punto de que algún día, algún día, algún día llegó, algún día, llegué en un multado, y, eh, le cambiaron el aviso, y, 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 y entonces, ya se lo cambiaron, y le pusieron, pues uno, un poco más, se le pusieron así amarillo, y decía, eh, eh, decía, era, eh, pasillo de vía cerrada, algo así, o sea, ya le cambiaron un aviso, que no decía, vía cerrada, ¿sí? o sea, ya, ya con eso, ya con eso, pues, uno ya entendía, pero me causó mucha curiosidad, y, y a, y a esos, que va a este punto, o sea, cuando uno dice que no, y, y más teniendo las dificultades, lo que hemos hablado, pues, en muchas, ya en varias oportunidades, que, que, que vemos, que decimos, vea, no se ponga, no se ponga, a, eh, que a, eh, pues, hemos visto, digamos, las debilidades de que, eh, que las personas, pues, no sabemos muchas veces leer, que nos cuesta leer, o sea, cuántas veces, hace, cuantos años, no nos han dicho que, uno para poder comprender textos, tiene que leer diez veces un texto, para poderlo comprender, y lo he visto, enorme, 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 muchas veces, y de forma increíble, y, digamos, lo que en profesionales, que uno dice, oiga, ¿es cierto? O sea, esto es verdad, no se, no se da cuenta, entonces, y, y es eso, o sea, no es gratis, no es gratis el tema de que, también, o sea, ahorita, hoy, hoy en día, pues, es algo que nosotros lo estamos viendo un poco recurrente, que es muy preocupante, y es el tema de los plagios, y el tema es que el culpable no es el que plagia, ni el, el del autor, y ahí la responsabilidad cae realmente sobre las instituciones educativas, que cuál es el control que están haciendo, que se supone que ya son las que tienen que controlar eso, entonces, eso es lo que uno tiene que mirar, o sea, miren que, que uno cuando tiene en contexto no es por criticar, ni no es para hablar mal de, de, de esta otra, otra institución educativa, sino que es para analizar que, si se están presentando estos casos, si sabemos de que las, vemos los casos de que las personas no saben de, de que las personas no leen, bien, dense en cuenta de algo, digamos, que, que, que uno, uno analiza, la razón por la cual las personas, realmente ahorita en las elecciones, ahorita pues el domingo, y ya sea de paso la única invitación que yo hago es ir a votar, eso es la única invitación, votar, ya, epa, ya usted, ya tiene ya la responsabilidad, de lo que marque, eh, lo que uno se pone a analizar también es que, por qué, las personas se guían en emociones, si usted se da cuenta, las campañas siempre, todas, todas, o sea, las de Colombia, Perú, todas, todas, absolutamente todas, van a ir, eh, a nivel emocional, entonces, entonces es porque, es que me cae bien, es que tal, es que, es que me parece lindo, no, es que es cierto, me parece feo, o sea, no, no, no se lee, o sea, eso es una realidad, ahora, esto no es para ante temas políticos, sino para poder, también sostener, por qué, uno tiene que, eh, darse la pela, en este caso, con los procedimientos, que uno genere, teniendo en cuenta, todo esto que pasa, para generar procedimientos, que, pues, realmente sean simples, que realmente despierten el interés, y que, como yo le, y que como yo digo, aquí la pregunta no es, ¿a usted le gusta leer? no, esa no es la pregunta correcta, la pregunta, esa es la pregunta equivocada, la pregunta correcta es, ¿qué le gusta a usted leer? y yo, y créanme, usted le, usted le da el chiste a un niño, o una persona, de qué le gusta leer, póngale mil revistas, póngale mil, eh, póngale mil libros, y se los lee todo, porque es el tema que interesa, tenés en cuenta, o sea, mire, yo recuerdo, eh, yo recuerdo que, de algo que, que nos contaba también, un, una persona que, conocí hace mucho tiempo, y nos comentaba eso, que, resulta que tenía dos niñas, y pues ya estaban entrando, en el tema de la pubertad, ya pues, el tema de, de la relación de novios, la parte de la sexualidad, y demás, y él inteligentemente, le dijo, niñas, les compré un libro, sobre lo que hablaba, sobre lo que era el tema, la sexualidad, eso obviamente, lo repasó, y de todo, y dice, ella nunca leía en un libro, pero ese se lo consumieron, en cinco días, ya lo tenían leído, y eso pasa, entonces, eso, todo eso, es lo que uno tiene que observar, y que realmente, las personas se van a dedicar, a leer, es eso, y que tiene que ser claro, ahora, aquí también, y esto es algo que uno, tiene que observar muy bien, y es que, a qué tipo de público, yo voy, generalmente, esto es un tipo de público, que es que, que es operativo, que muchas veces, pues es empírico, es un público, que realmente, pues, abandonó la, abandonó los estudios, en el bachillerato, en la educación media, inclusive, pues en la primaria, son unos dudos, en sus temas, pero realmente, pues a nivel, a nivel académico, pues, tienen esas deficiencias, generalmente, eso, eso digamos que, hay algunos de caso de caso, adicionalmente, si nosotros nos damos cuenta, las personas, necesitan la información, necesitan la información, entonces, ahí es en donde, tiene que existir, todas esas estrategias, ya sean gráficas, ya sean, de, de, de información, y que, y que realmente, pues, lo ilustren, o sea, ilustren, y realmente, se lo ponen, y se les vuelva, ya, prácticamente, cualquier, cuál va a ser el objetivo, realmente, como, como, como tal, tiene que, el objetivo, en últimas, para llegar a esto, es decirles, vea, es, 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 es que se les vuelva una biblia, o sea, de cierta manera, y con el respeto, que, que se vuelva, como algo religioso, que siempre lo van a tener, ahí debajo del brazo, así, pues, como, como uno ve, pues, ciertas personas religiosas, que, que tienen ahí la biblia, en la biblia, debajo del brazo, y de todo, eso es lo que uno tiene que lograr, ahora, ¿cómo lo logra? En la medida, en que siga esas recomendaciones, en la medida, que haya un largo trabajo, y que realmente, pues, pueda llevar a que, a que ellos tomen las decisiones, ahora, ya a nivel administrativo, pues, eso es más, es más práctico, usted ya le, ya hay otro nivel, porque, pues, ya, digamos que a nivel administrativo, generalmente, pues, al menos se han terminado ya el bachillerato, tienen un nivel técnico, tecnológico, ya es otro nivel, o sea, ya es otra cosa, que es real, o sea, eso, eso no significa que todo lo operativo, entonces, no, sino que, a nivel operativo, uno encuentra que las personas, pues, tienen ese nivel, y eso, eso se nota mucho, en el tema que, de que usted no les puede poner todo este tema de texto nomás, en cambio, usted, a ese tipo de personas administrativas, sí, o sea, ya puede llegar a, a exigirles un poco más, profesionales, que lo lean, porque ya tienen, como esa conciencia, de lo importante, de lo que es, de que la información, pues, se encuentra en la lectura, y demás, ahora, en eso, también es importante, también que sea un lenguaje claro y sencillo, para que no lo voten, porque igual, la idea es esa, que, que sepa qué hacer, al punto, al punto de que, cuál debería ser finalmente la conversación, oiga, qué mago, pues, fíjese que ahí está en la página 16, vea que ahí está, no, que en la página 15, no, en el capítulo 2, eso es lo que usted tiene que generar, claro, eso también va a llevar que, por ejemplo, a nivel administrativo, usted pueda manejarlo, dentro de mi percepción, es importante, también en lo físico, pero en operativo, si obligatoriamente, toca llevar la información en físico, y, y, y toca llevarlo, también, organizarlo en una carpeta, que lo, que sea en especie argolla, que lo pueda voltear y de todo, porque va a estar, porque ese, es más, un procedimiento, que esté limpio y lindo, eso, eso no, o sea, lo que sirve es que esté sucio, ahora, ¿por qué? porque significa que lo hemos creado, y tiene que ser un material, pues, digamos, resistente, digamos, un poco más, no puede ser, digamos, solamente una hoja sencilla, pues, tampoco es papel Kimberly, pero sí debería tener cierto papel, porque uno tiene que pensar, y que si yo voy a estar en un área operativa, debe tener un material que sea, pues, más resistente, entonces, todo eso uno lo lleva a, a pensar, muchas cosas, y que, pues, finalmente usted lo justifica, pues, a nivel administrativo, pues, usted puede pasar unas hojitas, y, y de pronto ponerlo un poco más delicado, de pronto se argolla, pero, pero digamos que no, no tiene tanto total, y en cambio allí sí, y, y generalmente esa es la idea, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, ahora, siempre, mmm, cuál va a ser la explicación, porque es que, miren, generalmente, y con esto, pues, vamos para el break, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros? Nosotros llegamos y decimos, ¿qué tal cosa? Porque sí, no porque sí no es una respuesta, porque sí no es porque mí, eso significa otra cosa, lo que nosotros tenemos es que decirle, mire, esto es justificado de acuerdo, uno, a lo que es la gestión de los peligros, dos, a lo que es este tipo de legislación, y tres, a lo que es la normatividad técnica y tecnológica, listo, eh, bueno, no sé si ahí teníamos alguna participación, muy buenos días, buenos días, hay un poquitico atrasado, pero bueno, ya estoy en el break, sí, no sé si me ha sido hacer la pregunta, después del break, ah, bueno, listo, entonces, eh, iniciamos ahorita con la pregunta del profe Carmelo, eh, para después del break, listo, entonces, eh, ya regresamos, entonces regresamos, nueve y cincuenta y cinco, listo, entonces, para que tengamos ahí los veinte minuticos, ok, listo, gracias.